Directas las indicaciones del referee Gabriel Torres. 20 años para el coreano, mi querido Lalo, y 25 para el Torito Gutiérrez. Altura más alta, obviamente, el coreano, 1.75 sobre 1.86 por César Gutiérrez. Peso igual, 61 kilos los dos. Y en el alcance lo supera también Luis el coreano Torres, 1.76 por 1.68 de César Gutiérrez. El único coreano obregonense, aquí está Luis Torres, el coreano contra el Torito Gutiérrez. Listo en la acción de este primer episodio con una dedicatoria muy especial para el cumpleañero el día de hoy. ¿Quién cumple años, Fernando? Mejado, mejado, Alejandrito Higuera Torres, que está de plaza de mes por allá. Le mando un saludo, un fuerte abrazo a mi ahijado, que se la siga pasando de lo mejor. Y mirando la transmisión aquí en Canela TV, Alejandrito, feliz cumpleaños. Aquí está la acción del primer episodio en una pelea estelarísima, cerrando esta extraordinaria cartelera a través de cadena boxeo. Buena la función de Canela que cierra esta cartelera estupenda en Obregón. Buen derechazo a cargo del Tapatío Gutiérrez. El Torito en la guardia derecha y en guardia zurda está el coreano, el único coreano sonorense. Buena izquierda, ahí repele el castigo apoyado en su largo alcance. Este boxeador nacido aquí en Ciudad Obregón, en la tierra de Julio César Chávez. Buena izquierda, ahí repiquetea con la derecha tirando su jab. Los zurdos hacen todo al revés, Fernando. Y ahí conecta sólido el coreano con el 1-2 a la cara de Gutiérrez, que hay que decirlo, está invicto en el terreno profesional. Con 14 victorias sin derroca y quiere gritar el Viva México con una victoria por la vía del knockout del coreanito. Fíjate, el coreano quiere gritar Viva México, fíjate las cosas como están, ¿no? Pero empezando de la mejor manera y soltando las manos, soltando los puños y dando mucha candera en este primero, en este coreano Torres sobre el Torito Gutiérrez. Que ya le sintió, ya lo sintieron con esa mano izquierda en forma de recto que lo conectó y con un gancho de derecha. Cuando el Torito lanzaba la izquierda recta, lo va agarrando con un gancho de derecha este coreano Torres que lo trastabilló. Pero las acciones vuelven a tomar su giro, ya se enfriaron, se enfriaron un poquito los dos. Y bueno, vamos a esperar si lo remata el coreano o lo sigue boxeando. Van a 10 rounds, no ha sido precisamente un round de tanteo exclusivamente. Ya han soltado las manos, sobre todo el peleador local, el coreano, y ahí se enfrascan en un leve intercambio de golpes. Trata de entrar a la distancia el Torito Gutiérrez, pero no se regala al ir al frente. No se entrega, no abre la guardia porque sabe que lo puede recibir el coreano con la izquierda que la tiene amartillada, pero que la tiene preparada como los cañonazos que disparaba el campeón Fernando Montiel. No, está perfilado de una manera en que está listo para lanzar la lanza, no la lanza, la flecha este coreano, porque está perfilado de una manera que va a soltar la izquierda con todo y por todo. Ahí maneja bien la distancia, mantiene a raya al peleador Tapatío, al Torito, que no enviste como Toro de Lilia con mucha precaución en un buen primer round de estrategia, en donde parece que el estilo lo estableció el peleador de aquí, de Ciudad Obregón, Fernando. Lo que pasa es que no lo dejó llegar tampoco a este Torito Gutiérrez, porque el coreano luego, luego impuso sus condiciones y luego, luego lo puso en malas condiciones, entonces ya la pensó para entrar a este Torito Gutiérrez. Aquí están los momentos estelares de este primer episodio con los mejores golpes a cargo del coreano, una leve respuesta del Torito Gutiérrez, pero me parece que se lleva el round de Obregón. Sí, sin duda alguna, el coreano salió adelante en este primer episodio, soltando las manos e imponiendo su jerarquía. Nos están viendo en Los Ángeles, California, en esta señal internacional de Canela TV, Arturo Briones, Tony Briones, Michael Briones, todos los Briones de California nos están viendo, Fernando. Saludos a todos ellos, espero que disfruten esta gran cartelera en Canela TV. Aquí está el segundo round de la pelea, arrancando, vamos a ver si puede tomar de esquita el Torito Gutiérrez en este segundo round de la pelea, en vivo a través de Canela Boxeo, Canela TV. Con el recto de izquierda, engancho al hígado de parte del coreano en este segundo round. Se recuperaron bien del peso los dos, parece que se hidrataron bien, sobre todo el Torito Gutiérrez, que lo ve un poquito más repuesto, obviamente el coreano también se recuperó, pero se le notó un poquito más el cuerpo rehidratado de ese Torito Gutiérrez. Ya no batalló para dar el peso ninguno de los dos, obviamente, pues, pero aquí la recuperación es muy importante. Ahí está buscando los mejores golpes. El peleador nacido en Guadalajara, Jalisco, ahí en 1-2, buscando, tratando de lograr una victoria que sea convincente para él, porque quiere internacionalizarse ya. Los planes para el coreano es invadir el territorio norteamericano, pero para ello el requisito es ganar esta pelea. Esos son los planes para el coreano, que si gana esta pelea de una manera convincente, ya podría ser la última pelea aquí en México, porque quiere debutarlo ya en la Unión Americana. Producto de exportación, sin duda, como muchos peleadores mexicanos, ahí manejando su llave de derecha, conecta bien el gancho con la diestra a la cabeza del Torito César Gutiérrez, que se mantiene agazapado a la expectativa, ondeando la cintura, pero no lo suficiente para destantear, para sorprender a este Luis Torres, el coreano que está muy atento con la mirada fija en el adversario, para evitar alguna desagradable sorpresa y manejando muy bien el derechazo recto y ahora finta abajo y abre con el gancho derecho a la cabeza en una buena, muy buena ejecución de parte de Luis Torres, el coreano Fernando Montiel. No está manejando muy bien la pelea este coreano, tanto coreano como este Torito Gutiérrez, porque Torito está peleando contra un zurdo y le está caminando de una buena manera. Si bien es cierto, no le está caminando al lado que debe de caminarle, tampoco le está haciendo flanco fácil a los coreanos, aunque aquí lo está moviendo con un buen gancho de derecha por parte del coreano hacia el rostro del Torito Gutiérrez. Muy bueno el derechazo y otra vez repite con la derecha recta y el gancho izquierdo y ahora complementa el ataque con golpes abajo y ese recto de izquierda sólido. Buen paso lateral de este coreano Torres también hacia la humanidad de Torito Gutiérrez. Bien en el contragolpe el Torito, muy alerta, muy atento, se acaba la segunda vuelta de esta pelea estelarísima en este mes mexicano por excelencia para el boxeo a través de Canela Boxeo y Canela TV, presentando la pelea estelar de esta noche. Fernando, el cochulito Montiel, aquí están los momentos estelares. Sí, definitivamente este round estuvo, bajó un poquito, siento el ritmo de pelea que habían impuesto en el primer round, pero ya como que en el segundo round lo agarraron un poquito más de estudio que el primero, porque siento que este coreano estuvo mejor parado, contracopiando muy bien, y es el Torito Gutiérrez queriendo tomar la iniciativa, pero no quiere, no lo deja este coreano Torres para que maneje la pelea. Están dando bien los dos contendientes, no están quedando de ver, esperemos que sube un poco más la intensidad también. Saludos a Pablo Rojas, a Oscar Hernández, saludos a toda la gente que nos sigue a través de Canela TV, Canela Boxeo, y aquí está la campana que los llama a combate para el tercer round, el 1-2 y la repetición con la derecha a la cabeza del Torito Gutiérrez, que no encuentra cómo entrar a la distancia donde sus golpes puedan llegar a su objetivo. Y ahí con el derechazo lo rebota prácticamente para atrás, manteniendo invariablemente la misma estrategia el coreano, no hay caída oficial, hay un resbalón, un tropezón involuntario de parte del Torito Gutiérrez, y lo califica perfectamente el referee Gabriel López. Sí, todo el mundo lo vio, además es que como las guardias son equivocadas, son encontradas, pues se dan mucho esos tropezones, esos pisones, disestradas, ese choque de cabeza, y pues el coreano está trabajando bien, lo está recibiendo con un gancho arriba y con un remate al plexus abajo, con la mano izquierda, pero el Torito también está muy bien plantado hacia arriba del ring, está caminando hacia enfrente, no está caminando hacia un lado ni hacia el otro, entonces está presentando buena pelea, se están viendo la estrategia que tienen montada ambos peleadores. Ahí manejando muy bien su distancia el coreano, y caminando correctamente en torno al cuadrilátero, un buen manejo del ring, como dice mi amigo, el gran Salomón Félix, el famoso gallo de Obregón, como un boxeador domina el escenario, camina correctamente, siempre manteniendo el compás bien abierto, y es lo que está haciendo el coreano, que luce cada vez que dispara el 1-2, esta combinación elemental en el boxeo, pero muy brillantemente lo está haciendo el coreano. No, 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 pero este Torito Gutierrez también está haciendo una buena pelea, si te das cuenta cuando va a tirar golpes, saca el pie para quedar afuera del pie derecho que está delante del coreano Torres, entonces está montando un buen a la estrategia, también sabe muy bien lo que hace este Torito Gutierrez. Está enterado el peleador Tapatío, y ahí una izquierda abajo de parte del Torito, pero lo reciben con el 1-2 a la cara otra vez, con mayor velocidad y buena puntería de parte del boxeador de Ciudad Obregón, el del pantalón azul encendido con la bandera mexicana que se observa ahí a los costados, y la respuesta inmediata del Torito, que es muy valiente y tiene determinación, y ahí lo prende con un uppercut tremendo a la mandíbula, y el gancho derecho que culmina para derribarlo en este momento que marca el episodio número 3. a ver si le da tiempo de finiquitarlo, porque se está acabando el round, y ahí va sobre él, el coreano lo salvó la campana de recibir más castigo, una buena combinación de parte del de Obregón. No, pero es lo que faltaba en esta contienda, porque están bien parados los dos, están a la expectativa ambos peleadores, y esta caída es lo que prende a la gente de aquí, en el palenque de la expo de Obregón, y obviamente aquí en Canela TV estamos deseosos de ver este tipo de escenarios, que no le estamos quedando de ver tampoco al aficionado, aquí lo prende con un gancho de derecha hacia la cabeza del Torito Gutiérrez, y se va la lona de una manera, pues, cae bien, pero se recupera mejor también. No se podría lanzar con todo el coreano ahí en ese momento. Mira, ahí fue el momento de la caída, con un gancho de derecha a la 100, cae, pero se levanta en buenas condiciones. Así es, precedido de un óper que apenas de refilón alcanzó a abrirle un poquito la guardia, y aprovechó para recetarlo con ese volado a la cabeza, el golpe que envía la lona a este peleador de Guadalajara, Jalisco. Aquí está la campana, el cuarto round van a 10, y ya con el score en contra en la tarjeta de Fernando, el cochulito Montiel, que rápido ahí le suma, le resta y le pone el dígito, porque está ganando la pelea el coreano. Sí, definitivamente ha sido, es una pelea, no ha sido de calle, aquí están en el intercambio de golpes, mirálo, ambos contendientes, y pues, como te decía, si no es una pelea que está llevando coreanos de una manera muy clara, sí está entretenida. Bueno, con la caída del round anterior, pues se lleva el round con mucha, con más, con mejor facilidad de observación de los aficionados. Ahí está marcando otra vez el derechazo recto, con una estupenda habilidad de parte del peleador de Ciudad Obregón. Es rápido de manos, es vivo, está alerta, no descuida ni un detalle en la guardia, y ahí se anima, ahora abriendo el ataque con la izquierda, normalmente los boxeadores de guardia zurda inician las ofensivas con el jab de mano derecha, y ahí está marcando como si fuera un pistón con la derecha, marca, marca la distancia sobre César Gutiérrez, y no le permite que se acerque con comodidad al peleador Tapatío, y lo que más me asombra, y es muy bueno para el coreanito, el compás bien abierto que le da la posibilidad de asestar mejor el golpe, mejor apoyado en la lona, y además de resortear algo que hace muy bien el peleador sonorense. Es zurdo, el compás muy abierto, y además muy perfilado, eso lo hace, porque como es zurdo el coreano, lo hace más difícil de que lo conecten, sobre todo cuando está manejando la pelea, con una iniciativa muy interesante, la que está tomando aquí el coreano Torres. Buena respuesta del Tapatío, que ahí se anima con su llave de derecha, tratando de acortar la distancia con su rival, pero no lo deja atacar Luis Torres, el coreano, a base de derechazos, permanentemente manteniendo ocupado, y por momentos hasta preocupado al Tapatío, Fernando. Sí, sí, porque no le haya la cuadratura al círculo, siempre va a ser un poco más complicado el derecho, poderle entrar con más facilidad a un zurdo, y más un zurdo con las características de este coreano, que tiene una mano izquierda filosa, don Lalo, y que trae una puntería de apache, de verdadero apache sonorense, muy bien el coreano, además haciendo una estupenda exhibición de boxeo cerebral, inteligente, sin arriesgar demasiado, sin exponerse, y atacando permanentemente, haciendo una defensa activa, va para atrás, pero no deja de tirar golpes. No, no, porque va para atrás no significa, no quiere decir que esté perdiendo la pelea, al contrario, la está manejando a su manera, se le están dando la estrategia, y pues lo aprovecha muy bien este coreano Torres. Pues sí, ahí está, sonó la campana, y sigue dominando la pelea, al término de cuatro episodios, el boxeador nacido aquí en Ciudad Obregón, en una estupenda exhibición, de parte de El Coreanito. Saludos desde Santana, California, que vive el cochul, y que viva la gente de Mochis. Un saludo desde Santana, California. Saludos a Santana, a nuestro querido televidente, que está pendiente de cambiar la TV. Muchas gracias por el saludo también. Quieren en ti mismo, ustedes salten la piel, y otra vez. Las indicaciones, parte de Rafael Guzmán, que es un estupendo entrenador, un manager de mucho prestigio, en Guadalajara, Jalisco, dándole las indicaciones, al Torito Gutiérrez, aquí está la campana, que los llama combate, y llegamos a la mitad de la pelea, en el quinto round, de esta contienda, Canela TV, Canela a boxeo en vivo, aquí desde el Palenque de Obregón. El zurdo, ahí está manejando la distancia, con su guante izquierdo, pegado al mentón, para evitar cualquier sorpresa, suelta las manos, y ahí le receta, una andanada de golpes, a la cabeza y al cuerpo, al Torito Tapatío, que no sabe, cómo quitarse, esos bombazos, de parte, del boxeador, César Gutiérrez, pero fíjate lo que hace, fíjate lo que hace Coreano, se siente en peligro, contra las cuerdas, lo abraza, sale con un paso lateral, hacia el centro, y lo lleva hacia las cuerdas, al Torito, y ahí es cuando le suelta, sus ráfagas, con las manos, y le da el resultado. Lo lleva a las cuerdas, y lo está llevando, a la escuela también. Prácticamente, sí. Dándole una buena lección, de boxeo, ahí el 1-2, a la cara, de parte, del boxeador sonorense. Me parece fantástica, esa mano izquierda, que tira, este, Coreano Torres, tiene puntería de apacho, porque la tira, y no la falla, o difícilmente la falla, porque sí, es una izquierda muy rápida, muy recta, y muy contundente, y hasta de forma de opo, la tiró ahora. Y haciendo más grande, el dominio, y está cortando, de manera tajante, la posible reacción, de parte del Torito Gutiérrez, es el de pantalón negro, que no deja de insistir, de ir al frente, de arriesgar, para desquitarse, y ahora, mete una buena derecha, sobre, el rostro de Luis Torres, el coreano, y ahí, la respuesta inmediata, del deshonor, el de azul, con un par de ganchos, cabeza, y el derechazo, y el choque de cabezas, que afortunadamente, no provoca, ningún percance, ninguna herida, en el rostro, pero como duelen, en el poseo, la cabeza, nada más, para pensar, Fernando Montiel, no, pero este, definitivamente, cuando están peleando, un zurdo, contra un derecho, suele pasar mucho, muy seguido eso, un choque de cabezas, un corte, por una, por un cabezazo, y hasta que se andan pisando, lo despeleadoras, ahí manejando, muy bien, su llave, de mano derecha, el coreano, Luis Torres, una buena izquierda, del tapatío, ahora, con ese gancho, que sacude la cabeza, del boxeador sonorense, pero se desquita, rápido, con el recto, de mano derecha, sobre el rostro, del torito, que, ahí se echó, para atrás, para salirse, de zona de disparo, y lo prenden, de nueva cuenta, con un derechazo, brutal, a la cabeza, que lo pone, sobre piernas, tambaleantes, en este final, del quinto episodio, contundente, esa actuación, de ambos fúgiles, pero sobre todo, ay, no se dejan, ninguno, quiere quedarse, con la, con la papa, en este caso, con el golpe, más bien, porque cuando reciben un golpe, va, va sobre, a responder, y lo conecta, entonces, nadie quiere quedarse, con ese golpe, y ahí hacen, hacen, el, el, el gasto, para conectarse, y no quedarse con ella, como los enamorados, no dejan cartas, sin respuesta, Fernando Montiel, yo te voy a decir, que tú eres poeta, mi Lalo, si, 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 y estamos viendo, una muy buena versión, de parte del coreanito, en una, estupenda pelea, Hugo Acosta, saludos cordiales, a Hugo Acosta, en Santana, California, en Santana, a Hugo, siempre está al pendiente, mi Hugo, si Dios quiere, estaremos en Canela TV, saludos a Terry Holland, si, claro, y también a su sobrino, a, a este, a Peter Acosta, de, el sobrino de Abú, pues que bueno, la verdad es que, extraordinaria, extraordinaria, cartelera, que estamos cerrando, con broche de oro, aquí a través de Canela TV, ya prácticamente, en el colofón, de esta, velada boxística, suena la campana, sexto round de la pelea, marcando su jab, de mano derecha, Luis Torres, el coreano, va al frente, Gutiérrez, las indicaciones, de Rafael Guzmán, son, claras, tiene que atacar, forzar la pelea, incomodarle, con la distancia, adentro, adentro, al coreano Torres, vamos a ver ahora, la capacidad combativa, del jalisciense, César Gutiérrez, del estado de Jalisco, que ha dado, 18 campeones mundiales, ahí marcando bien, la distancia, con el 1-2 a la cara, de parte del coreano, y cada vez que abre la guardia, cuando intenta rematar, con sus derechazos, le penetra, durísimo, el 1-2 a la cara, a César Gutiérrez, Fernando Montielo, ojo, de mano, con la mano izquierda, en forma de ópera, o en forma de recto, esta la tiene muy bien hecha, este coreano Torres, que camina muy bien, arriba del ring, lo está dominando, tiene buen manejo, de las piernas también, sobre los pasos laterales, para no quedar, inerte sobre las cuerdas, y bueno, cuando se decide tirar golpes, lo hace de una buena manera, debería hacerlo más seguido, porque cuando él tira golpes, hay más posibilidades, que gane la pelea por knockout, ahí marca nuevamente, la distancia, lo que ha hecho, durante toda la pelea, el boxeador sonorense, no lo deja, que se acerque a César, el torito Gutiérrez, que ahí mete bien la izquierda, el golpe recto, sobre la cara, del coreano, gancho al hígado, ahí, abriendo perfectamente, el ataque, con el golpe, a la región hepática, el golpe más mexicano, el golpe que distingue, a los peleadores mexicanos, en todo el planeta, Fernando, el gancho al hígado, con la mano izquierda, obviamente, pero aquí es el coreano, ese que quiere, quiere poner, el nombre, el coreano, bueno, el coreano, quiere poner el nombre de México, en alto, y parece que lo está consiguiendo, al menos va a la mitad de la pelea, y están haciendo una pelea, muy inteligente, a base de movimientos, y soltura de ambas manos, sobre el rostro, de este, Torito Gutiérrez, que también es un hueso duro, muy duro de roer, porque trae muy buena condición física, no abre la boca, sigue en su plan, siempre desde que inició la pelea, y ambos contendientes, traen una magnífica condición física. El 1-2, a la cara, de parte, del boxeador de Sonora, que está, está exponiendo su campeonato, en la división de los pesos livianos, así que, doble el compromiso, en su casa, con su gente, y ahí el 1-2, de nueva cuenta, sobre el rostro del Torito, que ahí va al frente, pero, lo vuelven a recibir, pero también, él conecta, el izquierdazo, recto a la cara, y también, con la derecha, a las partes blandas, del peleador, nacido, aquí, en Ciudad Obregón, se genera un breve cambio de golpes, y suena la campana, poniendo fin a este, espectacular round, Fernando Montiel, quiere, quiere, este César Gutiérrez, pero, pues, no puede, o no le da seguimiento, no le da continuidad, cuando lanza golpes, pero tampoco le da continuidad, porque el coreano, también se pone más peligroso, cuando, cuando, cuando lo atacan, empieza a tirar más golpes, y golpes peligrosos, golpes cortantes, golpes, acumulativos, también, que si él, que si bien es cierto, no, no, ya no lo ha vuelto a tumbar, ya la quijada está más caliente, obviamente, y la resistencia, suele ser, más fuerte de ambos cúgiles, pues, tiene que buscarle, el camino por otro lado, si no puede encontrar el camino, yendo de frente, pues tiene que ir, o yendo hacia el frente, pues tiene que, buscar de una manera, cambiar estrategia, que le parece, yendo hacia atrás, o yendo hacia un lado, para que, pueda contragolpear, también al coreano, Torres. Pues ya en el séptimo episodio, la antesala, de el séptimo round, en plena recta final, de esta pelea, aquí está la campana, que los llama a combate, el séptimo capítulo, de la contienda, el torito de negro, y Luis Torres, el coreano, de Ciudad Obregón, con ese pantalón azul, vistoso, y el cinturón en rojo, que, hace, más, más, brillante, todavía, el pantalón, y brillante, quiere ser la actuación, del coreano, ahí, manejando muy bien, la distancia, y golpeando, con, el uno, derecha, e izquierda, como una ráfaga, así, con máxima velocidad, tirando la combinación, sobre la cara, del torito, de Guadalajara, Jalisco, tiene que aprovechar, ahí, César Gutiérrez, que le están dando la iniciativa, en ese, en este round, y les digo, que le están dando la iniciativa, porque ya no están tirando, los golpes que tiraba, o que ha estado tirando, este, coreano Torres, en los rounds anteriores, empezó sin tirar golpes, y ahora, este torito Gutiérrez, tiene que aprovechar eso, para que no lo deje pensar, también, al coreano, digo, si es que quiere, aspirar a la victoria, pues, porque, por un lado, está siendo más complicado, marcar los rounds, a favor, de, que viene de, de Guadalajara, a Jalisco, y pues tiene que, aprovechar eso, pues, y, y que vean, también la intención, que quiere ganar la pelea. Así, por mera curiosidad, la temperatura, ambiente en este momento, aquí en, en Obredón, arriba de los 30 grados centígrados, y bueno, pues, no parece, hacerle mella, la temperatura, alta temperatura, al coreano, que está en su ambiente natural, y sudando a chorros, literalmente, los dos, pero, con buena condición física, y otro, otro choque accidental, de cabezas, no hay estragos, en el rostro del coreano, aquí lo tenemos cerquita, en, la mesa de transmisiones, de Canela TV, y ahí, Fernando, vemos también, al tapatío, afortunadamente, no hay herida, sí, sí, afortunadamente, para que los peleadores, duren más, y que se abra, el rostro, se les abra menos del rostro, en próximas presentaciones, ahí, con el 1-2, ahora, trata de meterse, en la guardia, Gutiérrez, lo que ha intentado, a lo largo, de todo el combate, pero casi siempre, de manera, infructuosa, no ha podido, acortar la distancia, ante los largos, largos brazos, del peleador, de Ciudad Obregón, en este cierre, de, el séptimo episodio, al que le queda, poquito más, de un minuto, y bien aprovechado, los brazos largos, que tiene el coreano, los aprovecha bien, tira, con ambas manos, tira golpes rectos, y así, impide, que el boxeador contrario, en este caso, Torito Gutiérrez, pueda entrar, con más, con más, confianza, a la humanidad, del coreano, eso lo está impidiendo, que tiene los golpes rectos, y muy largos, los brazos, y gancho izquierdo, otra vez, acudiendo, la cabeza, del tapatío, en una estupenda, acción, de contragolpe, de parte, de, el coreano, Luis Torres, se ha visto, con una, muy buena técnica, para atacar, y una estupenda técnica, también, a la hora, de defenderse, soltando las manos, permanentemente, y con buena puntería, como dice, el campeón, Fernando Montiel, con puntería, de apache, el primer apache, coreano, y ahí está, castigando, a la cara, de su oponente, en esta ráfaga, de golpes, que, vuelve, a meter, el 1-2, sobre el rostro, del peleador, tapatío, dura, y la picada, también, de este Torito Gutiérrez, pero, cuando se decide, tirar golpes, el coreano, la gente, se lo agradece, con esta emoción, con esta ovación, que le hacen a coreano, a ambos contendientes, en este caso, porque son muy valientes, también, Torito Gutiérrez, viene por la victoria, nos queda claro, y se la rifa, el referee, muy bien, se metió, entre los boxeadores, arriesgándose, a un golpe, fugaz, de alguno, de los dos, porque así, cerró el episodio, primero, el cabezazo accidental, pero fue, el aviso, de que iban a cerrar, combativos, y se la rifó, el referee, Gabriel López, si, hizo una buena intervención, al final, al finalizar el round, porque ha pasado, últimamente, mira lo que, a los referees, los han golpeado, obviamente, sin intención, de golpearlos, verdad, pero, los golpes, los golpes, de repente, no se ven, entonces, cuando va a intervenir, el referee, tiene que hacerlo, de una manera, muy cautelosa, y efectiva, aquí está, el coreano, se ve, confiado, seguro, de sí mismo, y lo llama, la campana, combate, así como, a su rival, César, el Torito Gutiérrez, el antepenúltimo round, de la pelea, marcando, su jab, de mano derecha, el peleador, de Sonora, el de azul, con la bandera mexicana, a los costados, Luis Torres, el coreano, cerrando la cartelera, cerrando, boxísticamente, el mes de septiembre, aquí en Canela TV, a través de Canela Boxeo, descarguen Canela TV, y disfruten las mejores peleas, siempre gratis, a través de Canela Boxeo, manejando, el perfil, de manera, perfecta, el boxeador, de Sonora, haciendo, alarde, de buena técnica, y sacando ventaja, cabalmente, de su guardia, zurda, yo no sé, por qué dicen, de guardia equivocada, pero no están tan equivocados, pelean muy bien, Fernando, no, no, y aparte, tiene muy bien, esa su mano izquierda, tira entrando con el doble jab, y mano izquierda, que hace en ella, otra vez lo conecta, pero Torito Gutiérrez, siempre está al pendiente, de responder, y lo hace de una buena manera, pero está recibiendo golpes, ambos contendientes, Otra vez, con la derecha, vuelve a castigar, al rostro del tapatío, que de verdad, es muy valiente, esos golpes duelen, en la boca del estómago, ahí tratando, justamente, con el golpeo abajo, de quitarle velocidad, al coreanito, Luis Torres, pero trae una condición física, extraordinaria, el de Sonora, y el golpe abajo, y le sacude, toda, toda la humanidad, al peleador tapatío, y otra vez, izquierda y derecha, el uppercut, para acabar, con esta serie de golpes, dominante, en este momento, el coreano sonorense, definitivamente, se decide a tirar golpes, y lo hace, hasta espectacular, se me hace que se mire, porque, tira buenos golpes, tiene una buena rapidez, vamos a, vamos, estamos en el octavo round, y la condición no mella, por parte del coreano, obviamente, ya tiene que bajar, un poco el rendimiento, porque el octavo round, es una pelea muy desgastante, el calor, aquí está, más de 33 grados, entonces, no se le ha notado, el cansancio, al coreano, por otra parte, el torito, siento que ya, ha sentido un poquito de calor, y por momentos, exhibiendo una estupenda técnica, en la ejecución de los golpes, se dibujan, perfectamente, los trazos, de parte del coreano, cuando suelta, las manos, a diestra y siniestra, y alternando, el castigo, al cuerpo, y al rostro, del jalisciense, César, el torito, Gutiérrez, pero se va como agua, entre las manos, cada episodio, Fernando, ya se va a acabar, el antepenúltimo, se me hace que si lo escucha, el boxeador, da lo que dice eso, que se va como agua, le van a ir a dar un golpe, porque estoy seguro, que están cansados también, un alarde, de buena resistencia, de gran condición física, de parte de los dos, sonó la campana, y sigue dominando, la pelea, claramente, Luis Torres Aquila, la apasionante incógnita, Fernando Montiel, no es, saber quien va ganando, yo pregunto, cuantos rounds, habrá ganado, el tapatío, hasta ahora, pues hasta ahorita, yo no lo he visto, que haya, yo, yo, mi tarjeta muy, muy personal, pues yo lo he visto, ganar todos los rounds, al coreano, el tapatío, perdió, un round, 10,8, que fue la caída, y lo demás, lo he perdido, no con mucha, notoriedad, pero si, tal vez, uno que otro ha gustado, pero si definitivamente, el goleón está siendo una buena población, digo, no digo, que la estrategia que ha tenido, el boxeador tapatío, el Torito Gutiérrez, sea mala, no es buena, pero no le da tanto, los resultados, porque la, la estrategia que ha sido coreano, ha sido muy marcada, y ya, muy buenos dividendos, muy buenos resultados, y al parecer, van caminando hacia la victoria, aquí está la campana, que los llama a combate, para el penúltimo round, de esta pelea, el noveno, adelante, en la tarjeta, de Fernando, el cochulito, Montiel, el boxeo, dicho, por quien lo ha hecho, el tricampeón mundial, de los mochis, Fernando Montiel, está viendo ganar, de manera clara, convincente, al coreano, Luis Torres, el local, aquí en Ciudad Obregón, manejo del yard, de derecha, con una ejecución, limpia, pulcra, de sus golpes, rectos, a la cara, del peleador, tapatío, César Gutiérrez, que no quite el dedo, del renglón, y él quiere, quiere reaccionar, pero no lo dejan, claro, el rival cuenta, Fernando, no, claro, y además, la esquina que trae también, el Corito Gutiérrez, es una esquina muy buena, porque este, señor, el manager, Chocho Guzmán, es un señor que siempre, siempre trae, trae excelentes condiciones físicas, a sus, a sus, pupilos, y esta vez no ha sido la excepción, este, Rafa Guzmán, Chocho, que le decimos, fue un excelente manager, ahí, el golpeo, de parte del tapatío, que va, decidido a rifarse, el todo, por el todo, y la respuesta inmediata, de, el coreano, que lo finca, lo prende, con un par de ganchos, a la cabeza, y ahí ondea la cintura, el coreano, para dibujar, buenos golpes, con buena puntería, y preparando, los ganchos, para tratar, de lograr, un golpe, que pueda derribar, a este valiente, Torito, César Gutiérrez, de Guadalajara, Jalisco, muy valiente, este Torito, porque a pesar, de que lo han conectado, de una manera, o no aparatosa, pero si clara, pues sigue hacia adelante, sin dar un paso hacia atrás, él no ha dejado, yo no lo he visto, que vaya, en retroceso, en toda la pelea, a pesar de que ha recibido, buenos impactos, pero él también, los ha conectado, entonces, la estrategia de él, es ir hacia adelante, y tratar de ir adentro, pero el coreano, se lo está impidiendo, por ese manejo, de larga distancia, y ahí está, el 1-2, de nueva cuenta, de parte del Torito, que también, intenta, en cortito, meter las manos, sobre el rostro, de su rival, pero, de pronto, da la impresión, que pierde la distancia, y pierde la confianza, y cuando le recetan, los golpes a la cara, pues hasta parece, que pierde la brújula, el peleador Tapatío, en un buen momento, aquí en el final, de este noveno episodio, para el coreano, Luis Torres, cerrando bien, dominante, con ese, 1-2, que ha sido repetido, como una gota, que empieza, a lapidar, una roca, así, está manejando, perfectamente, la estrategia, del 1-2, Luis Torres, el coreano, cerrando fuerte, y se va a llevar, también, el penúltimo round, Fernando, sin lugar a dudas, es un round, de bola, como quien dice, que está dando, aquí el coreano, en ese round, ya, noto, más cansado, este, César, el Torito Gutiérrez, porque, pues también, ha hecho una pelea, de la cara, ha hecho una pelea, hacia adelante, y eso desgasta, porque también, ha sido recibido, por los impactos, rectos, y de upper, por parte de, este, Luis, el coreano Torres, los mejores golpes, de parte, del peleador, sonorense, más rápido, con más puntería, y con una, mayor idea, de lo que está haciendo, arriba del río, si, se está manejando, muy bien, la distancia, los pasos laterales, este coreano, haciendo las cosas bien, la verdad, y este, y no digo que, esté haciendo las cosas, más el Torito, pero, le están dando, mejores resultados, a la esquina, del coreano Torres, y al mismo coreano, el coreano, hace lo que debe, y el torito, cuando tiene que hacerlo, hace lo que puede, así es, ahí está, el final, el final, espectacular, así, no lo hace saber, Pablo Flores, y se enciende, de la tribuna, aquí, en el palenque, de Obregón, el último round, de la pelea, buena izquierda, a cargo, de el peleador, Tapatío, César, el Torito Gutiérrez, recto, de mano derecha, bueno, el izquierdazo, sacudiendo, la cabeza, de parte, de Luis Torres, el coreano, un manejo, del ring, estupendo, de parte, del sonorense, por momentos, elegante, por momentos, así, tan elegante, como, el anunciador, en turno, parece, que, que trae, corbata, y fuera, como Pablo Flores, el coreano, que se ha visto, bien, dominante, como un verdadero, esteta, del cuadrilátero, demostrando, que, el boxeo, si, es combatividad, fiereza, tirar golpes, pero también, es técnica, Fernando, demostrando, que quiere ser, en otro nivel, demostrando, que quiere ir a Estados Unidos, y hacer un gran papel, y poner el nombre, de México en alto, porque está haciendo las cosas, si no es a la perfección, está muy cerca de serlo, porque, está manejando bien, la distancia, el ring, manejo de piernas, sus pasos laterales, sus contragolpeos, sus manos, que tienen muy buen alcance, está manejando las manos, de recto, de open, de gancho, se sale de peligro, muy bien, entonces, parece que lo tiene, parece que está haciendo un boxeo, por notas, mi querido Lalo. Y sigue la, la estrategia, al pie de la letra, además de buen boxeador, además de certero, de traer puntería, de apache, también es un coreano, obediente, siguiendo la estrategia, que le marcaron, en su esquina, ahí, con Alejo Torres, y Carlos Torres, que han hecho, un estupendo trabajo, con el coreano, y ahí, el 1-2, de nueva cuenta, y buscando, el gancho, derecho a la cara, que vuelve a meter, sobre la humanidad, el tapatío, que se anima, a cambiar golpes, en el cierre de la pelea, le queda, poquito menos, de un minuto al round, y se va a acabar, la contienda, y vamos a ver, cómo cierra el coreano, la gente, cada vez que conecta, el coreano, le responde, con el alarido, con la respuesta, porque la gente, está metida, plenamente, en la actuación, de su nuevo ídolo, si, que eso es lo que te iba a decir, quieren buscar, están buscando, su nuevo ídolo, y parece que lo están viendo, con este coreano, Torres, porque está haciendo, la pelea, al revés, yo pienso, porque, como va a, para mí, y la apreciación, de la mayoría, no tiene que andar, buscando knockout, y lo anda buscando, en el décimo round, era para que nada más, le estuvieran dando bola, y no, quiere agradar al público, quiere tratar de noquear, anda buscando knockout, no se le va a dar, porque ya faltan menos de 10 segundos, y vamos a, a terminar la pelea, de una manera candente, aquí está, en el cierre del combate, va y conecta, el derechazo, sobre la cara, el coreano, para culminar, una estupenda actuación, esta noche, y se gana, el aplauso, de la gente, una cascada, de aplausos, el público, se le entrega, al coreano, aquí en el palenque, vamos al corte, vamos a regresar, después de mensajes, no hay duda, ganó el coreano, están haciendo, una nueva figura, aquí en Obregón, no hay duda, de quien se ha llevado, la victoria, aquí la pregunta, es como quedaron, las puntuaciones, de los jueces, esto nos lo indica, Pablo Flores, el anunciador, de esta noche, adelante Pablo, después de diez rounds, de combate, nos vamos, con las tarjetas, de los jueces, no sin antes, un fuerte aplauso, para César Gutiérrez, y Luis el coreano, Torres, por este combate, los tres jueces, all three judges, reach an agreement, with their scores, Francisco Romero, Juan Martínez, y Esteban Soto, of 99 to 90, 99 a 90, for your winner, by the way, of unanimous decision, su vencedor, por la vía, de la decisión, unánime, y a un invicto, Colonia, KM, Ciudad Obregón, Sonora, Luis, coreano, Torres, aquí está, el ganador, Luis Torres, ganó, nueve rounds, de diez, todos los jueces, dieron la misma, puntuación, 99 a 90, conserva, su campeonato, va a felicitar, a su valiente rival, al Torito Gutiérrez, ahí va a su esquina, lo felicita, de manera deportiva, saluda, a su público, y la gente, le rinde, un merecido, un merecido aplauso, en las cuatro esquinas, se despide, el coreano, Luis Torres, que se lleva la victoria, por la vía, de los puntos, platica con él, el campeón, Fernando, el cochulito, Montiel, de campeón, a campeón, Fernando, coreano, muchas felicidades, por este triunfo, te viste impecable, con una condición, granítica, prueba de balas, quiero felicitar, fuerte, yo creo que aquí, ha nacido, un nuevo ídolo, en Cajemen, un nuevo ídolo, aquí en Obregón, la gente, eso es lo que estaba buscando, y parece que lo han encontrado, ahora con el coreano Torres, ¿cómo te sentiste en esta pelea? La verdad que me sentí muy bien, Torito demostró ser un gran bocheador, su récord decía que era un gran bocheador, venía invicto, gracias a Dios hicimos un buen trabajo en el gimnasio, trabajamos muy bien para Torito, y creo que todo el trabajo que hicimos en el gimnasio, lo hicimos arriba. Se te notó el trabajo que hicieron, porque desde que sonó la campana en el primer round, y sonó la campana en el décimo round, llevaste el control de la pelea, y siempre con el mismo ritmo, entonces es un ritmo muy alto, de buen nivel, y eso te valió la victoria, definitivamente siempre tomaste la iniciativa, y eso te valió la victoria de una manera contundente, ¿cómo te sentiste? Me sentí muy bien, la verdad que mi público de aquí de Obregón, creo que es la motivación más grande que tengo, ahorita como me preguntaste en la pregunta anterior, que han nacido un nuevo ídolo, y pienso no pienso de afraudar a mi gente. Eso es lo que esperamos de ti, mi querido coreano, y bueno, como lo que son las cosas, siendo el apodo como coreano, y estás dando el grito mexicano, ahora en septiembre, ¡Viva México! Y pues lo está dando de la mejor manera mi coreano. ¡Viva México y la colonia Cajembe! Las palabras de mi querido coreano Torres, que se lleva un merecido triunfo por la edición unánime. Y parece que ya se va Fernando a Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, parece que ya. Ahí está el ganador con el cinturón emblemático, que lo acredita como campeón al coreano. Se lleva la victoria de manera clara. Los tres jueces vieron ganar nueve episodios a Luis Torres, el coreano, y ahí está con su cinturón muy orgulloso, portando el cinturón que lo acredita como campeón. Nunca perdió el control de la pelea. Fue dominante desde el primer episodio, y no es casualidad, Fernando Montiel, que los tres jueces lo vieron ganar, los tres jueces lo vieron ganar 99 a 90. Aquí los highlights de la pelea, los momentos estelares de esta cartelera boxística, que ha sido sensacional. Empezamos con Peñuñuri, que se llevó la victoria frente a José Alfredo Martínez, y luego Alex Fuentes le ganó a Alejandro Cota, en una estupenda reacción, en una magnífica pelea, en una función extraordinaria, y aquí vemos a Alex Fuentes llevándose la victoria. La pelea de los Alex salió emotiva desde el primer round. Bueno, se llevó el triunfo, como habíamos dicho, Alex, en este caso fue Alejandro Fuentes. Y el knockout de la noche, la manera espectacular como se va a la lona, Gerardo Sánchez, aniquilado por esa ráfaga de golpes de parte del temible Ernesto García, y ahí la actitud de protección de parte de Manuel Montiel Jr. para detener una pelea que no tenía razón de seguir, y luego la gran actuación de Kevin Piedraíta, que se llevó el triunfo frente a Marco Cota en el turno semifinal de la noche, a sangre y fuego, regresando después de haber estado en problemas en el primer episodio, y gana la pelea el colombiano así, cuando en la esquina ya no lo dejaban seguir, y cuando interviene muy bien el referee para darle la victoria. Y en el turno estelar de la noche, la gran actuación del nuevo ídolo, cuando vemos aquí precisamente los momentos estelares del coreano. definitivamente quiere llevar la etiqueta del ídolo, y lo va a conseguir. ¡Nos vamos! ¡Viva México! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!